¿Cuál es el papel que juega la hormonoterapia junto con la radioterapia en el cáncer de próstata? Lo que he presentado ha sido un desarrollo de evaluar los pacientes desde el principio de diagnóstico, que los pacientes se clasifican como en grupos de riesgo, bajo riesgo, intermedio y alto riesgo, y siguiendo estos criterios, ¿cuáles serían las recomendaciones que se hacen para cada grupo de riesgo? De tal manera que en los pacientes de bajo riesgo no estaría indicada la hormonoterapia, solamente el tratamiento radical de cirugía, radioterapia externa o brachioterapia sería suficiente. En los pacientes de riesgo intermedio serían pacientes en los cuales la asociación entre la radioterapia y la hormonoterapia de corta duración sería el estándar de tratamiento, aunque en este grupo de pacientes habría un grupo de buen pronóstico dentro del grupo de riesgo intermedio en los que únicamente el tratamiento de la radioterapia, escalando la dosis a dosis que actualmente estamos dando, de 78 o 80 grays, sería suficiente, sin embargo había un grupo de peor pronóstico dentro de este grupo de riesgo intermedio en los cuales sería bueno asociar una hormonoterapia de corta duración con la radioterapia. Y por último, el grupo de pacientes de alto riesgo, que son los pacientes que tienen peor pronóstico, en los que los diferentes estudios realizados de radioterapia más hormonoterapia han demostrado que una radioterapia asociada con hormonoterapia de larga duración es el tratamiento estándar o debe ser el tratamiento estándar. Esto está basado en estudios de la ORTC o de la RTOG, en el que han demostrado que ese tipo de radioterapia y hormonoterapia de larga duración tiene mejor supervivencia global, supervivencia libre de fracaso bioquímico y supervivencia libre de metástasis. Pero esto es lo que tenemos hasta ahora con radioterapia, con dosis estándar que en la actualidad probablemente podemos decir que no son óptimas porque la tecnología ha dado posibilidades de aumentar la dosis con seguridad. De tal manera que en los años 80 y 90, pues la dosis habitual era de 66, 70 grays y en la actualidad podemos dar dosis de 80 grays de una forma segura, sin complicaciones. Entonces lo que estamos buscando ahora es si aumentando esta dosis de radioterapia podemos dar menos dosis de hormonoterapia. La hormonoterapia es un tratamiento que como todo tratamiento tiene sus efectos secundarios y que para el paciente son un hándicap para el futuro de su supervivencia. Entonces lo que estamos buscando es si con esta escalada de dosis podemos disminuir el tiempo de hormonoterapia y por ello personalizar mejor el tratamiento de esta hormonoterapia. Y hay ya diferentes estudios que apuntan que hay un grupo de pacientes que responden muy bien a hormonoterapia antes de la radioterapia y entonces el grupo de pacientes serían, este grupo sería los que podemos acortar el tiempo de hormonoterapia, con lo cual el efecto secundario del tratamiento va a ser menor y yo creo que esto va a ser un futuro importante. Aparte también sabemos que los pacientes que no responden a la hormonoterapia clásica que tenemos actualmente de los análogos de la LH, pues este grupo de pacientes que no responden inicialmente quizás haya que iniciar tratamientos futuros con nuevos fármacos más potentes con menos efectos secundarios que los clásicos de los análogos y que probablemente en ese grupo con estos fármacos podamos tener mejor respuesta. Y esto ha sido más o menos la charla que he dado.